Marcelo Salas presenta el libro más vendido del 2017 Disponible en Amazon.com Y en Avenida Escuadrón Velasco, número 302 No tienes derecho a vivir en el pasado Cuando ya no puedo más Me fortalezco en el poder de tu fuerza Me llamas, la niña de tus ojos Me dices que me amas Y que estarás conmigo hasta el final Hasta el final Vine a adorarte Vine a adorarte Con todo mi amor Con todo mi amor Todo lo que soy Vine a adorarte 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 Con todo mi amor Con todo mi amor Todo lo que soy Vine a adorarte Díselo con nosotros Aunque de mí Aunque de mí soy En ti me hago fuerte Cuando ya no puedo más Cuando ya no puedo más Me fortalezco en el poder de tu fuerza Me llamas Me llamas, la niña de tus ojos Me dices que me amas Que estarás conmigo Que estarás conmigo hasta el final Hasta el final Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a adorarte Con todo mi amor Con todo mi amor Con todo mi amor Con todo mi amor Todo lo que soy Vine a adorarte Vine a adorarte Venecimos todos Vine a adorarte Vine a adorarte Las naciones te adoran Jesús Vine a adorarte Las ciudades, las familias Con todo mi amor Con todo mi amor Todo lo que soy Vine a adorarte Vine a adorarte Oh, cuánto me cambiaste Oh, cuánto me cambiaste Oh, cuánto me cambiaste Cuánto me transformaste En el corazón Oh, 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 oh Oh, cuánto me cambiaste Cuánto me transformaste En el corazón Declaran una vez más Oh, cuánto me cambiaste Cuánto me transformaste En el corazón Vine a adorarte Vine a adorarte Por todo lo que estás haciendo en mi vida Vine a adorarte Por todo lo que estás haciendo en mi casa Con todo mi amor En mi nación Todo lo que soy Vine a adorarte Vine a adorarte Por todos los milagros Las sanidades Por tu presencia infundiéndonos aliento Vine a adorarte En medio de esta crisis Vine a adorarte Hemos visto tu mano Vine a adorarte Queremos reconocerlo Queremos reconocerlo públicamente Todo mi amor Que ha sido tu fidelidad Por todo lo que soy Vine a adorarte Que bueno poder estar nuevamente junto a ustedes A través de estas transmisiones en vivo A lo largo de las enseñanzas Que hemos estado compartiendo Una y otra vez te he mencionado Que el trato de Dios con sus hijos No es el mismo trato No es el mismo trato De Dios con aquellos que Le cierran el corazón Con aquellos que No creen que necesiten eso El trato de Dios con sus hijos No es el mismo trato de aquel que anda En pecado En adulterio En mentiras En odios Resentimiento Corrupción Violencia No, no, no es el mismo Es más Estas crisis Dios las usa para poder Levantar Su voz en alto Mi voz Dios la está usando Para decirte que te amo No importa cuan pecador seas El Biblio dice que Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios Nos merecemos el castigo más peor Que es el infierno Pero Dios en su amor Dice que mandó a su hijo Para que muera por nosotros Y cuando venimos a Cristo Nos ofrece nueva vida Nuevo tiempo Salvación por gracia No para que nadie se gloríe Su amor y su misericordia Pero es necesario arrepentirse Y venir a Jesús Y luego Seguirlo Y eso muchas veces Lo que la gente no quiere Seguir a Jesús Pueden creer en Jesús Pero seguirlo Implica negación Ya no hago lo que yo quiero Y empiezo a hacer La voluntad de Dios Pero bienaventurados aquellos Que han decidido negarse y desear Aunque esta naturaleza caída Quiero otras cosas Pero yo decidí Quiero seguir a Cristo Entonces el trato para ti Va a ser diferente Y todo lo que estamos viviendo Ya estaba profetizado por Cristo Y vamos a hablar del rato De un acontecimiento Que está en la Biblia Así como están todos los acontecimientos Que se han venido cumpliendo Históricamente Por decir La Biblia dice Que la ciencia aumentaría Como nunca antes Antes de la venida de Cristo Y ahora a través de la ciencia La tecnología La globalización Podemos estar conectados El mundo entero La Biblia también dice Que la maldad aumentaría A tal punto que el amor De muchos cristianos Enfriaría La maldad hoy día Es terrible Terrible Es una especie de Sodoma y Gomorra Algunas ciudades son así Pero también la Biblia habla de Un sinnúmero de señales Que quiero leerte No para asustarte Sino para que tú puedas En este tiempo Aprovechar Y hacer carta a Dios Y replantearte La forma como estás viviendo Andrea por favor Lea Mateo hija Mateo 24 Del 6 Y oiréis de guerras Y rumores de guerras Mirad que no os turbéis Porque es necesario Que todo esto acontezca Pero aún No es el fin Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Y hambre Y terremotos En diferentes lugares Y todo esto Será principio De dolores Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos De todas las gentes Por causa de mi nombre Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Y muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Más el que persevere Hasta el fin Este Será salvo Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Estas entonces Son señales Que el Señor advirtió Pero mira Lo que dice Tesalonicenses Por favor hijo Lee Tesalonicenses 4.15 En adelante El 18 Por lo cual Decimos esto En palabra del Señor Que nosotros Que vivimos Que habremos quedado Hasta la venida Del Señor No precederemos A los que durmieron Porque el Señor mismo Con voz del mando Con voz de arcángel Con trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán primero Luego Nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos siempre Con el Señor Por tanto Alentados A nosotros Con estas palabras Por eso estoy saliendo Al aire con este tema Para alentarte Nosotros los que quedamos Vamos a ser arrebatados Dice en medio De todas estas señales Que se están dando La vida tienes que creerla Completa Yo creo que no puedes creer Solamente el Salmo 91 Y el 23 Y no creer Estas advertencias Que el Señor me hace Para que yo me prepare ¿Qué piensas? Claro que sí La Biblia Se tiene que creer El completo consejo De Dios Y no solamente La conveniencia De cada uno Sino el consejo Completo de Dios Y si tomas algo Tienes que tomarlo todo Si rechazas algo Entonces rechazala Claro, no tendría sentido creer En que Dios te ama Dio a su Hijo Para que muera por ti En una cruz Pero no crees En que todo lo que está pasando Estas son señales Que Cristo había advertido Y tampoco crees en el rapto Ahora, que interesante Lo que dice Lucas 21, 36 Por favor, Pierre Léelo, por favor Jesús Viene Por su Iglesia No viene Por las naciones Ni a juzgar la Iglesia El rapto es un acontecimiento Exclusivamente Para aquellos cristianos Que han Vivido Para amar a Dios Y obedecer su palabra Como dice San Juan El que tiene Mis mandamientos Se los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Es el amado Por mi Padre Y yo el amaré Y me manifestaré a él Lucas 21, 36 Velad pues En todo tiempo orando Que seáis tenido Por dignos De escapar De todas estas cosas Que vendrán Y de estar en pie Delante del Hijo del Hombre Velad dice Para que escapen de esto ¿Quién? Los que estamos velando Los que estamos buscando a Dios Los que queremos hacer La voluntad de Dios Los que estamos Purificándonos Todos los días Los que estamos negándonos A hacer lo que queremos Pero mira también Lo que dice 1 Tesalonicenses 5 2 al 4 Por favor Pierre ¿Cuándo será El rapto De la Iglesia? Porque vosotros Sabéis perfectamente Que el día del Señor Vendrá así como ladrón En la noche Cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores A la mujer encinta Y no escaparán Más vosotros hermanos No estáis sin niebla Para que el día Os sorprendan Eso no nos puede sorprender A nosotros la venida de Cristo Porque ya no nos viene advirtiendo Y mucha gente se pregunta Y dice Después de De Esta cuarentena Sin duda Que habrá un nuevo orden mundial Claro Claro Ya estaba profetizado Termina el nuevo orden mundial En este momento Ya los presidentes Están empezando a reconocer Que necesitamos un gobierno A nivel mundial Muy fuerte y poderoso Que tenga la capacidad De hacer frente A todos estos problemas Económicos Sociales Políticos Ambientales Etcétera Etcétera Entonces como que se está preparando Todo eso Como que se le está viendo El camino Para poder Reconocer Que necesitamos Un gobierno A nivel mundial Estamos hablando Del anticristo Creo que es inevitable El nuevo orden mundial Ya la gente Lo está empezando a reconocer Ahora Es interesante También lo que dice Apocalipsis 3.3 Por favor hijo Léelo ¿Serámos avisados? ¿Nos advertirá el Señor? Pese a todo Lo que ya estamos estudiando Acuérdate pues De lo que has recibido Y oído Y guárdalo Y arrepiéndete Pues si no velas Vendré sobre ti Como ladrón Y no sabrás a qué hora Vendré sobre ti Eso es espectacular El Señor dice Vendré como ladrón En la noche Para los que no están velando Es decir No puedes ser cristiano Sin velar Sin vigilar tu estilo de vida Sin analizar Si tu vida Está encaminándose En la voluntad de Dios Quiere decir Que no todos los cristianos Seremos arrebatados Una gran parte Se quedará En la gran tribulación Que será el tema Que vamos a tocar más después Pero por el momento La Biblia es bien clara Léelo de nuevo por favor Porque es muy interesante Acuérdate pues De lo que has recibido Y oído Bien decía Que no puedo aceptar Solamente algunas verdades Y otras rechazarlas No Acuérdate de todo Lo que te han enseñado Tus pastores De todo lo que has oído Sigue por favor Y guárdalo Y arrepiéndete Pues si no velas Vendré sobre ti Como ladrón Y no sabrás A qué hora Vendré sobre ti Wow No nos puede sorprender A nosotros Andrea yo creo que La gente en este tiempo Más allá de especular Y más allá de temer De angustiar Se pierde Yo creo que la gente Debe más bien Agitarse para ver Cómo está el estado De su corazón Para que estos acontecimientos No le sorprendan Y para que no seamos parte De esa masa de gente Que está ansiosa Angustiada Depresiva Porque no tiene esperanza No tiene fe No conoce a Dios Ni conoce Estas enseñanzas Están hablando De lo que está pasando En el mundo entero Qué importante es eso Apóstol Porque Estamos acostumbrados A llevar un ritmo De vida Estábamos acostumbrados Y esta crisis Esta pandemia Lo que hizo fue Sacarnos De ese ritmo Al cual nosotros Estábamos acostumbrados A hacer Cosas rutinarias Cosas que ahora Cuando estamos En nuestras casas Empezamos a pensar Y muchas cosas Empezamos a valorar También No nos dábamos cuenta ¿Por qué? Por el mismo hecho De la rutina El cumplir un horario El estar puntual El hacer un sinnúmero De actividades Que eso está bueno Es parte De los días Creo que fue como que El momento ideal Como que Dios Advirtiéndonos Porque todas estas Son advertencias Para decir Ahora es tiempo De mirar para adentro De mirar Cómo está Nuestro corazón Y eso Nos ha llevado A que nos demos cuenta Incluso De cómo está El estado De nuestra familia Cómo estaba El estado De nuestra familia Estoy segura Que muchas madres Pudieron estrechar Y han estrechado Lazos con sus hijos Esposos También que han aprovechado Esta oportunidad Para poder Reforzar Sus lazos De amor Como puede ser Que hayan muchos matrimonios Que en este momento Estén en crisis Porque están encerrados Y porque no estaban Acostumbrados A estar juntos Pero creo que Que en este tiempo Qué importante es El mirar El estado En el que se encuentra Nuestro corazón Porque al fin y al cabo Apóstol Todos en algún momento Vamos a morir Y todas estas señales Todas estas advertencias Nos hacen dar cuenta Los frágiles Y vulnerables Que somos Y que dependemos De Dios Y qué interesante Pien lo que dice La Biblia Dice Donde está tu tesoro Ahí está tu corazón Para muchas personas Este tiempo Ha sido tan difícil De asimilar Y de creerlo Porque se dieron cuenta Que sobre lo que Habían edificado Se cayó Vida social Variedades Cosas superficiales Cosas sin sentido Habían hogares Matrimonios Que nunca pasaban Tiempo juntos Ni se conocían Entonces como que Se dieron cuenta Que edificaron Sobre la arena Como dice la Biblia Eso era tu tesoro Y la palabra dice Dice claro Que los que edifican Sobre la arena Sobre el mundo Sobre los placeres Vendrán los vientos La tormenta Y será grande Sus ruina Más los que edifican Sobre la roca Sobre Jesús Sobre los valores Sobre los principios Dice que vendrán Los vientos Y la tormenta Y la tormenta Pero en la casa Permanecerá Va a ser Va a ser en ciertas ciudades Progresivamente Va a ser en el mismo tiempo Mira todo lo que dice La Biblia Marcos 13.35 Y 26 Y 10 por favor Lucas 17.34 Y 36 Marcos 13.35 Dice Velad pues Porque no sabéis Cuando vendrá el Señor De la casa Si al anochecer O a la medianoche O al canto del gallo O a la mañana Para que cuando venga De repente No os haya durmiendo Y lo que a vosotros digo A todos lo digo Velad 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 No puede haber cristianismo Sin una disciplina de vida Sin velar Pero tu corazón Velar sobre tu corazón Para ver si sigues Haciendo las primeras obras Si lo amas a Dios Con todo tu corazón Si eres obediente Si estás viviendo Conforme a su Apóstol Y ese velar No significa El que te vas a quedar En un lugar pasivo Ese velar Más bien Implica todo lo contrario A un accionar A un accionar Como usted decía Para ver En qué estado Se encuentra mi corazón Y al mismo tiempo Empezar a hacer reajustes Al mismo tiempo Empezar a dar amor Empezar a hacer algo Por mi prójimo Una vez lo hago conmigo Con mi familia Empezar a hacerlo Con el prójimo Con el más necesitado Y me voy a callarte Cuando tú sabes Todo esto que va a acontecer Exactamente Sería muy superficial Seguir viviendo Una vida rutinaria En ese sentido Fíjate por favor Lucas 17 34 al 36 Os digo que en aquella noche Estarán dos en una cama El uno será tomado Y el otro será dejado Dos mujeres estarán voliendo La una será tomada Y la otra será dejada Está hablando Jesús Dos estarán en el campo El uno será tomado Y el otro será dejado La salvación es individual La salvación es individual Uno será tomado Otro será dejado Yo creo que sería bueno Que nos pongamos a pensar ¿No? Estoy seguro De que si en este momento Vení Jesús Mi esposa se va O estamos peleados O le he descuidado O no le vamos a sugargar Mis hijos se van Pero algunos padres Todavía siguen con la mentalidad Que con darle a sus hijos Estudio Te echo comida Todo está listo No Ellos van a pasar Una eternidad En el cielo O en el infierno Eso debe preocuparte Sí, pero la psicología La modernidad Es que ahora ¿Sabe qué? Es que no se puede ¿Cómo no se puede? La vida Es instruir al niño En tu camino Lo que te hace falta Es instruirlo Desde temprana edad ¿Qué piensas de eso hijo? Creo que es importante Crear una cultura En los hijos En la que se pueda Determinar Qué es lo que ellos Van a aprender Qué enseñanzas Se van a crear Principios y valores Que van a aplicar ¿Por qué? Porque Si no se hace eso A la larga El niño empezará a crecer Y a absorber La cultura Que hay en el mundo El hedonismo El placer por placer Buscará Todo lo que el mundo Le ofrece Y dice la palabra El Señor Que el amor del Padre No está en el mundo Dice que Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la gloria de la vida No convienen del Padre Sino del mundo Y si el niño No crece Con una cultura De reino Si el niño No crece Con una cultura De valores De valores Va a crecer Con una cultura Del mundo No va a tener Revenciones No va a reconocer Autoridad Por eso es que tú Ves que en un momento O otro El pequeño felicto Se convierte En un drogadicto En un alcohólico La chica Esa tan hermosa Empieza a llegar A las cuatro de la mañana Le falta respeto A la madre Y tú dices ¿Qué está pasando? Claro Como tú estás diciendo La cultura Lo absorbe Y el entorno Empieza a establecer Los contravalores Ahora Mira interesante Lo que va a pasar En ese momento Del rap Primera de 40 15 51 52 He aquí Os digo Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos transformados En un momento Un abrir y cerrar De ojos A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos transformados Eso es Vamos a ser arrebatados Tomados de la tierra Y nos vamos a encontrar Con Jesús En las nubes Pero antes de que Nosotros seamos arrebatados Nuestros familiares Que murieron en Cristo Resucitarán Sus cuerpos De donde estén Resucitarán Con cuerpos Incorruptibles Llenos de poder Y el nuestro También se Transformará Porque iremos A la presencia De Dios Con cuerpos Glorificados Espectacular Mira lo que va a acontecer Y a donde nos iremos La Biblia es clara Segunda de 405 10 A donde iremos Directamente De ahí desde la nube Iremos Hacia el tribunal De Cristo Que dice la Biblia Segunda de 405 10 Porque es necesario Que todos Comparezcamos Ante el tribunal De Cristo Para que cada uno Reciba según Lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno Sea malo Aquí solamente Están yendo al tribunal De Cristo Los cristianos Comprometidos Los cristianos Sin compromiso Los salvo Y los no comprometidos Se quedarán En la gran tribulación Y se le dará La oportunidad También de salvarse Pero por Por mucho dolor Por eso es que No puede haber Cristianismo Sin obediencia Sin entrega Sin consagración Somos la luz del mundo Dice el Señor Jesucristo Pero mira Lo interesante Dice que Cada uno va a recibir De acuerdo a lo que haya hecho Aquí en la tierra Y luego del tribunal De Cristo Iremos Dice la Biblia A las bodas del Cordero Segunda de Corintios 11.2.3 Porque os celo Con celo de Dios Pues os he desposado Como un solo esposo Para presentaros Como una virgen pura A Cristo Pero temo Que con la serpiente Con su astucia Desgañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la sincera fidelidad A Cristo Léelo de nuevo Por favor Escúchenme Porque os celo Con celo de Dios Pues os he desposado Como un solo esposo Para presentaros Como una virgen pura A Cristo A Cristo Las bodas del Cordero Siete años Estaremos Celebrando Con Cristo Durante esos siete años Aquí en la tierra Habrá una Gran tribulación Provocada Por el nuevo orden mundial Habrá un Un hombre A que se le llama La Biblia Anticristo La bestia También se le llama Dice que tendrá La sabiduría Y la capacidad De poder solucionar Los problemas Del mundo moderno En los primeros Tres años y medio Y el mundo Lo aclamará Pero después De los tres años y medio Dejará ver su naturaleza Y será terrible Anticristo Va a estar en contra De todo Lo que sea Dios Y va a ser estragos Los cristianos Sin compromiso Los cristianos Que no han En vida Buscaban A Dios A obedecido A la palabra Se quedarán Viviendo Esa gran Tribulación Esto mira Estaba escrito De tiempo Años Cientos de años Miles Porque no queremos Escuchar La voz de Dios Llama la atención Que Andrea Que Que al margen De todo lo que Estamos estudiando Vamos a La práctica El peor De los hombres Es un ejemplo Se acerca a Dios Y es transformado El mejor De los hombres Se aleja de Dios Y degenera Pero a tal punto Que Quiere irreconocible Yo creo Yo creo que Todo lo que Estamos viendo Que Dios Hace Transformando Vidas Matrimonios Hijos Drogalitos Alcohólicos Homosexuales Cuando tú ves Todo eso Eso debe Llamar la atención Pero también Debe llamar la atención Que ese niño Tan hermoso Ahora Es un criminal Y está en la cárcel No hay Término Medio O estás En un proceso Continuo De purificación Y limpieza O estás Sufriendo Una decadencia Si apóstol Cabalmente Todo esto Que estamos Hablando Es tan importante Como cristianos Que sepamos Y tal vez Hay personas Que por primera vez Están escuchando Este tema Y que recién Han entrado Su corazón Al Señor O que se están Acercando Y casi no Entienden Todo lo que Estamos hablando Pero la palabra De Dios Es muy clara Y en segunda De Pedro 3 8 al 10 Dice Dios no quiere Que nosotros Vivamos en la Ignorancia Ni que ignoremos Lo que va a suceder Y las advertencias Que nos ha dado Dice Que para con el Señor Un día Es como mil años Y mil años Como un día El Señor No retarda su promesa Según algunos La tienen por tardanza Sino Que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Pero el día Del Señor Vendrá como ladrón En la noche En el cual Los cielos Pasarán con Grandes truendos Y los elementos Ardiendo Serán desechos Y la tierra Y las obras Que en ella hay Serán quemadas O sea Cuando vamos a la palabra Nos damos cuenta Como Dios Todo el tiempo A través de su palabra Y a través De los hombres De Dios De pastores De siervos Nos están Advirtiendo Y nos está diciendo Es tiempo De que pongan La mirada en mí Es tiempo De analizar Cómo está El estado De nuestro corazón Nuevamente Volvamos a eso A la esencia Porque La característica Principal De un corazón Endurecido Apóstol Es que no obedece A Dios Que no reconoce A Dios Es poderoso El tema De la obediencia Porque hay gente Que es cristiana Vos mi iglesia Pero no obedece Hay hombres Que me están viendo En este momento Y siguen con amantes Y ya me escuchó Y van a la iglesia Y levantan Siguen viendo pornografía Y siguen mintiendo Y siguen siendo orgullosos Y siguen corrompiéndose Y siguen desobedeciendo A sus pastores Y la mujer por acá Y el marido por allá Y los hijos Hacen lo que quieren Pero no nosotros Si vamos a la iglesia A regularlo Y siguen en murmuraciones Y siguen quejándose Y siguen No Jesús Y con esto Que me diga Señor Señor Entrarás en el reino Y no queremos Condenarte Con este tema Solamente queremos Hacerte notar Lo que tú decías Se necesita Obediencia No se apartara Este libro De tu boca Quiere decir Que tienes que meditarlo De ti De noche Meditarás en él Para que hagas Conforme a todo Lo que me le está escrito Y dice además Yo conozco A los que me aman Porque guardan Mi palabra Eso está poderoso Yo conozco A los que me aman Por eso a veces No hay respuesta A las oraciones Obviamente A veces estamos pasando Por pruebas Pero como dijimos En algún momento Otra vez estamos pasando Por un periodo De disciplina Porque no obedecemos Y en otra Son consecuencias Del pecado Y da amor Perder por hecho Que tan solo Con decir Creo en Dios Bataba No Y muchas personas Dicen Dios le da A sus mejores guerreros Sus mejores batallas Sus batallas más fuertes Y tratan De adueñarse De situaciones En las que no están De aquellos Que están en prueba De aquellos Que están en prueba Cuando en realidad No es una prueba Son consecuencias Cuando el Señor Dice Yo conozco Lo que me ama Porque guardo Mi palabra En poca palabra Y está diciendo A mí no me la puede charlar Yo sé si realmente Me ama O si no me ama Y el amor se demuestra Por obedecer Mis mandamientos A mí hay algo Que me llama Demasiado la atención Y es que Hablando de cristianos De personas Que conocen al Señor Y eso Siempre me quebranta Porque Se ha perdido El temor a Dios No hablando Del miedo A las cosas Que van a pasar O el miedo a Dios Sino ese temor A Dios De obedecerlo Ese temor De que te lleva A querer ser De querer ser más santo A buscarlo A amarlo A buscar la excelencia Entonces Eso lo vemos En muchas personas Que dicen ser cristianos Y uno se da cuenta Que no hay temor de Dios Hablan de Dios Pero sin embargo Con sus actos Lo niegan Y déjame decirte algo Yo me invitaba En algo poderoso Cuando estemos En la presencia de Dios Dios no me va a preguntar Cuán trabajador fui Cuán sociable fui Cuántos éxitos logré Cuántos títulos logré No Dios me va a preguntar Cuánto lograste Parecerte a mi hijo Porque Efesios dice Hasta que todos lleguemos Alcanzar la estatura De Cristo Y Cristo por excelencia Fue obediente Y esa es la lección Que muchos todavía No la están practicando Deberías hermano querido Practicarla Obediencia No puedes decir Que crees en Cristo Y subes al auto Y pones música Sensual Y dices creer en Cristo Pero no obedeces a nadie No te sujetas a nadie Eso no está bien Por eso dice Que otra de las señales Es que la maldad aumentaría Y por causa de la maldad El amor de muchos Se enfriaría Se enfría el amor Y ya tú lo sigues a Cristo Como tú quieras Y eso le encanta a la gente Por eso tú ves cristianos Que van cambiando De iglesia en iglesia Y creen que están bien Y ya no les importa Ni la cobertura Ni la autoridad Ni nada Ellos y Dios Apóstol Y qué importante Hay muchas personas Que pueden Que estén siguiendo Y dicen Pucha Tal vez yo esperaba Encontrarme con un mensaje No sé De esperanza Que todo esto va a pasar Y te lo estamos dando Claro Pero este tema Es tan fundamental Porque la persona Que está en paz con Dios Puede vivir tranquilo Y confiado La palabra de Dios dice El que habita El abrigo del Altísimo Ese habitar No significa Que yo voy a recitar Ese texto bíblico Y ya está Exactamente Habitar Significa Permanecer Significa Obediencia Significa Amor Significa Sujeción A su palabra Entonces Allí Uno puede vivir Tranquilo Y confiado Y en medio De toda esta crisis Que estamos pasando Hay promesas Para aquellos Que estamos viviendo De esa forma Pasarás por el fuego Y no te quemarás Pasarás por las aguas Y no te anegarán No te vas a ahogar Dios Porque yo estoy contigo No solamente Debo esperar El mensaje De esperanza De que Dios Está conmigo Dejando de lado La obediencia Y sus promesas Porque lo que Dios Andrea Tiene poder Cuando tienes una visión Nada te convuelve Lo que tú decías Que pueden venir Las tormentas Pero tú tienes Una visión Tú sabes Que estás en paz Con Dios Tú estás dando Lo mejor de ti No dije que eres perfecto Estás dando Lo mejor de ti Y eso permite Que la presencia De Dios Te quita Y te traiga paz ¿Qué podés decir Para ir cerrando Hijo Sobre el corazón Del hombre Andrea Creo que la única manera De que puedan experimentar Una transformación real Es experimentar Una transformación Interna Una transformación Del corazón La palabra de Dios Dice Porque el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Saca lo malo Y el hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca lo bueno Y también dice Que un árbol Bueno No puede dar malos frutos Y un árbol malo No puede dar buenos frutos O sea que todo Emana Viene del corazón El corazón Es la fuente De tus acciones De tus pensamientos Y de todo lo que haces Necesitas cambiar tus acciones Necesitas cambiar tus pensamientos Pero para eso Necesitas primero Cambiar tu corazón Yo creo que si Las personas Toman en serio El tema De la transformación Del corazón Buscarán día a día Que Dios lo transforme A través de la oración De la humillación De el quebranto A través de la lectura De la palabra Andrea Así como tenemos Apóstol Un corazón Que es Un órgano vital Cuando una persona muere Cuando el corazón Deja de latir Es cuando Se da por muerto A la persona Lo mismo es En la vida espiritual Cuando hablamos De corazón Estamos hablando De 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 nuestra vida espiritual Con Dios Que tenemos Del estado En el que se encuentra Nuestra vida espiritual De cómo estamos con Dios Si estamos en paz con Dios Y cada noche Y cada noche Yo apóstol Hay algo que Siempre me gusta Meditar y pensar Antes de dormir Y es Si hoy Viene el Señor Estoy Estoy lista Para irme Porque no sabemos En qué momento Va a venir Y allí me llevo A buscarlo más A tener un autoanálisis Y creo que así Debemos vivir Porque Somos pasajeros En esta tierra Y el estado De nuestro corazón Es fundamental Porque ¿Qué pasaría Si te toca morir Y tu corazón Está lleno de odio De falta de perdón De amargura De rencor De resentimiento Acarreando cosas Del pasado Sin poder perdonar Y Dios te dice Suelta Quiero darte Un nuevo corazón Quiero darte Una nueva vida Pero es tiempo De soltar Todo aquello Que no te deja Ser libre Que no te deja Disfrutar de la vida Que no te deja Verme Porque una persona Con falta de perdón Con raíz de amargura En su corazón No puede ver a Dios No puede Por más que escuche Su palabra Por más que alguien Le predique Por más que escuche Alabanza Su corazón Está endurecido ¿Por qué? Porque acarrea Todo eso del pasado Por eso hoy Tú que estás Escuchando esta prédica Es tiempo de soltar Esas ataduras Es tiempo de ser libre Hoy es la oportunidad Que Dios te está dando Para que puedas Experimentar Esa libertad Que Él pagó Por ti Hace más de Dos mil años En una cruz Cierra tus ojos Ahí que nada Te distraiga Pídele a la persona Que está cerca Tuyo Por favor Que Que guarde silencio Aquí andate Dios está hablado De forma muy clara Todo lo que hoy Aprendiste Tal cual lo escuchaste Así se va a cumplir Dice el Señor Mi palabra Se cumplirá Todo pasará Amas Mi palabra No pasará ¿Por qué no le dices Conmigo Señor Jesús Gracias Porque hoy hablaste A mi corazón Convirtiéndome Que así como me amas Así como estuviste Dispuesto a dar Tu vida Por mí En una cruz Y perdonar Toda mi vida Pasada Mis maldades Mis pecados Mis vicios Mi inmundicia Así me pedirás Cuenta Señor De lo bueno Que pude haber hecho Y no lo hice Gracias Señor Porque una vez más Pude darme cuenta Que La falta De obediencia Es lo que no me deja Señor Escuchar Tu voz Es lo que no me deja Sufrir Una transformación Para bien Señor Perdóname Porque haré Una vida cristiana Sin negación Porque haré Una vida cristiana Sin obediencia Perdóname Perdóname Señor Necesito Señor Que quebrantes Mi corazón Necesito Dios Que quites El velo Que hay en mí Que aún No me deja Ver Como decía Tu siervo Tu sierva Escucho La palabra Señor Que es como Si tal cosa No me conmuevo No me quebranto No reconozco Mi pecado Como si no Se tratara De mí Dios Ayúdame Ayúdame Y ten misericordia De mí Y cámbiame Cámbiame Tú que conoces El estado De mi corazón Límpiame Purifícame En lo que Dependa De mí Señor Que buscate Todos los días No sólo Para pedir Cosas Sino Para rendir Mi corazón Y para que Tú lo sigas Tratando Cambiando No importa Si duele No importa Si tengo Que negarme Al fin y al cabo Me cansé De vivir Una vida Rutinaria Sin sentido Los años Se me están yendo La vida Se me van Y mi corazón Sigue igual Y peor Gracias por recordarme Señor Que a ti No te puedo engañar Quizás Puedo engañar A las personas Pero a ti No te puedo engañar Y un día Sé que estaré Delante de ti Para dar cuenta Perdóname Perdóname De todo mi corazón Yo cierro Las puertas De mi corazón A la desobediencia A la rebeldía Al pecado A la obstinación A querer Ese cristianismo Sin sacrificio Sin muerte Al yo Yo cierro Mi corazón A la queja A la murmuración A los odios A las serenistades Y me predispongo Señor A cambiar Y ser obediente Todo lo que estás poniendo En mi corazón Lo haré Volver a las primeras horas Al primer amor Ponerte en el primer lugar De mi vida Dejarme dar lugar A los deseos De la carne Hidras Pleitos Contiendas Sin amistades Lujurias Borracheras Dejar de seguir La corriente Del mundo Hoy tomo la decisión Y decido Señor Vivir para ti Dame la fuerza Para no volver atrás Dame la fuerza Para no recaer Ya no quiero Esta vida De apariencias ¿Cuántas veces Señor No he dado la apariencia De que estoy bien De que estoy feliz Y por dentro Estoy triste Vacío Vacía No más apariencias De piedad De felicidad Quiero ser auténtico Genuino Recibo tu perdón Tu amor Y sé que a partir De hoy día Señor Mi vida Empezará a cambiar De un día Para otro No voy a dejar Que se me vayan Los años No voy a dejar Que se me vaya La vida No lo voy a permitir Voy a ser Intencional En cambiar Y parecerme A Jesús Voy a ser Intencional Para amar A mi familia Voy a ser Intencional Para amar A mis hijos Voy a ser Intencional Para amar A mi iglesia Voy a ser Intencional Para sujetarme A mis autoridades Voy a ser Intencional En renunciar Al pecado A esos círculos Viciosos Que no me ayudan Para nada Que no me ayudan Que resuciten Que resuciten Que resuciten Mi hombre La vieja mujer Que me ha traído Tanto dolor Señor Dios Mi vida De aquella mujer Que hizo Esa Esa La razón Por la cual Estamos al aire Es porque Tú tenías Una palabra Para ese Hombre Para esa Mujer Ségalos Ségalos Llénalos De tu espíritu Llénalos De gracia Y poder Sus vidas Empiecen A sufrir Una transformación Señor Señor Hay gente Que está enferma Que necesita Un milagro Y en el nombre De Jesús Oro Reprendiendo Toda enfermedad Que vino Por el pecado Se cancela Hago Al hombre Fuerte De la enfermedad Te reprendo Suelta ese cuerpo Fuera En el nombre De Jesús Se seca Toda enfermedad Por las llagas De Cristo De desato De dichar Libre Gente que está Oprimida Ahora es libre Espíritus de opresión Los hablo Y los reprendo En el nombre De Jesús El Jesús Que los venció En la cruz Del calvario Son libres En el nombre De Jesús Dios está mostrando Que hay crisis Familiar En el nombre De Jesús Por Pidiendo que El Espíritu Santo Quebrase De tu corazón Y lo que no Podrías hacer Lo hagas Ve y busca A esa mujer Y pide perdón Ve y busca A ese hombre Y pide perdón Estás a tiempo Estás a tiempo Mañana puede ser Demasiado tarde Ve y busca A ese padre Ve y busca A ese hijo El Señor El Señor está Nada Nada te va a faltar Dios te está Hablando a ti Que estabas Preocupado Por tu empresa Tu negocio No te preocupes Porque tú has sido Para Dios Un mayordomo Todos aquellos Que han sido Fieles con Dios No tienen por qué Preocuparse Porque son fieles Esa empresa Es de Dios Ese negocio Es de Dios Tú tienes Mentalidad De mayordomo No tienes De qué preocuparte Dios te dará La sabiduría Las estrategias Vas a edificar En medio De la mala noticia La escasez La quiebra Tú vas a edificarte Lo aseguro El trato de Dios Con los hijos Obedientes Es diferente Puede ser Que nos afecte Pero es diferente En el nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Así que Dios Hizo cosas tremendas En esta tarde Durante la prédica Durante las alamanzas Así que necesito Que me escribas Tu testimonio Ya en este mismo instante Escribanme El testimonio De lo que Dios Hizo en tu vida Han habido Restauración De familia Sanidad En tu cuerpo Liberación Mientras nosotros Glorificamos a Dios Siempre dejamos Rondido por el final Para darle la gloria Al Señor Mientras escriben Tu testimonio De lo que Dios Ha hecho Todos le decimos Vine a adorarte Jesús Vine a adorarte Con todo mi amor Todo lo que soy Vine a adorarte Vine a adorarte Amado Amado Vino a adorarte Amado Hermoso Precioso Mi amor Jesús Todo lo que soy Vino a adorarte Aunque de bien soy En ti me hago fuerte En ti me hago fuerte Cuando ya no puedo más Cuando ya no puedo más Me fortalezco en el poder de tu fuerza Me llamas, la niña de tus ojos Me dices que me amas Que estarás conmigo hasta el final Hasta el final Vine a adorarte Vine a adorarte Oh, bendito Señor Vine a adorarte Con todo mi amor Todo lo que soy Vine a adorarte Vine a adorarte Ángela Salvatierra Gutiérrez Apóstol tenía dolor fuerte de garganta Todo el día Y hoy después de la oración No me duele más Francisco Richard Ceballos Gracias Apóstol por recordarnos Que Cristo siempre está Estará con nosotros Vine a adorarte Jesús Jesús Por lo que has hecho Por tanto amor Declamado Por los milagros Tu bondad Tu propulsión Vine a adorarte Escribeme el testimonio De lo que Dios Ha hecho en tu vida Vamos a glorificarle al Señor Le vamos a dar a Él la gloria No nos vamos a callar Que el mundo sepa Lo que Dios está haciendo Mateo García Solares La oración Estuvo poderosa Y sentí la presencia Del Señor Muy fuerte en mi vida Y lo voy a compartir Con mi familia Gracias Ana María Cobas Rubias Amén Apóstol Poderosa palabra de hoy Dios lo bendiga grandemente Presentes con mi esposo Escuchando su palabra Dios bendiga a su familia Gracias Apóstol Braulio nos escribe Gracias Apóstol Por la palabra Antes de la transmisión Mi alma estaba afligida Pero después de la oración La aflicción se fue Toda la gloria Sea para Dios Diego Suárez Cristo Tocó mi corazón Y hoy lo acepté Aleluya Mario Guillo Apóstol Bendita palabra Dios bendiga su vida Es de mucha bendición Para nosotros Rojas Adelina Dios quebrantó mi corazón Me fortaleció más Porque con cada palabra Estremeció mi piel Es tan poderosa Su palabra Enseñanza Quebranta una y otra vez Mi corazón Cómo no amarte Mi Dios Si eres tan bueno Y a través de tu hijo Marcelo Se desataron milagros En mí Sana estoy De mi corazón Doris Doris Vin a adorarte Vin a adorarte Decime la gloria Todo mi amor Todo lo que estás haciendo Señor Todo lo que soy Vin a adorarte En Instagram Junios Rodríguez Estaba con la angustia Del que pasará Del que pasará después Con todo lo que está pasando En el mundo Después de la oración Me siento con más fe Y sé que todo esto Estará bien Papá Dios Tiene el control Marielita Terceros Sentí su fuego Liberándome De toda atadura Aleluya Es Cristo Jesús Te bendecimos Magui Calvimontes Bendiciones apóstol Siempre usted tiene una palabra Para nosotros Porque es de mucha bendición Para mí y mi familia Y nos sentimos bendecidos Carolina Hoy Dios me habló En medio de esta palabra Gerline Castello Pastor Lo sigo siempre Desde Brasil Dios es fiel Llego cansada Del hospital Y el amor de Dios Llega a mis cargas Darme en nada Apóstol No tengo idea De qué pasará Tenía ansiedad Fatiga Insomnio Porque El estado en España Quiere quitarme a mi hijo Por no tener trabajo Ni condiciones Pero hoy Tengo calma Después de la oración Amén No hay nadie Que se vuelva a Dios De todo su corazón Y se humille Que no vea La mano poderosa de Dios Ana Gabriela Gamarra Tremenda palabra Pastor Sentí una transformación En mi vida Y me siento alegre Sé que Dios Nos ama Y algo Se encendió Dentro de mí Oh poderoso Vine a adorarte Una vez más bien Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a adorarte Fernando Flores Gracias Apóstol Por esa hermosa palabra Estaba luchando mucho Con la inmoralidad sexual Pero mirando su prédica Jesús me hizo libre El espíritu me tocó Y ya veo Que marqué la diferencia La gloria sea para Dios Saludos Todos los días Lo seguimos con mi familia Desde Minero Vine a adorarte Ayúdame la gloria a Jesús Vine a adorarte Emanuel Catino Pastor Descubrir este ministerio Me ha liberado De mucha religiosidad Legalismo Cada prédica Cada altar Que comparto Me hace libre Día a día Cosas con las que venía Peleando Dentro mío De pronto No operan más Hay luz Hay libertad Y mi mente Está siendo cambiada Me llamo Betania Soy de Argentina Gracias Bendiciones Con todo mi amor Con todo mi amor Tiempo de adorar a Jesús Con todo lo que soy Tiempo de agradecerle De dar testimonio Vine a adorar Beatriz Vega Lira Padre Los que dieron positivo Del COVID-19 De Santa Rosa Se conecta con usted Por las transmisiones Y ya están dos Fuera de peligro Aleluya Cristo vive Él no cambia Ese mismo De ayer Poderoso Poderoso Cantamos En tus pases Aunque te denso Píselo con nosotros Mientras escribes El testimonio Mientras Aunque te denso En ti me hago fuerte Cuando ya no puedo más Me fortalezco En el poder Su fuerza Me llamas La niña De tus ojos Me dices Que me amas Y que estarás Conmigo Hasta el final Hasta el final Hasta el final Soy Vin a adorarte Vin a adorarte Vin a adorarte Lo que Dios Lo que Dios ha hecho A nosotros Es tan grande Por eso no lo podemos Gallar Por eso es que Salimos al aire Necesitamos que el mundo Sepa lo que Dios Ha hecho a nosotros Lo que está haciendo Y lo que hará Porque su obra Porque su obra No ha terminado Aliento a mis hijos Que me están siguiendo A los siervos A los líderes A los hombres Que Dios Puso a mi lado Por los cuales Estamos alimentando A la gente Llevando Esperanza Consuelo Aliento A todos aquellos Que son De la iglesia Universal Del mundo entero Y de tiempo De cambio Este es un tiempo Especial Para nosotros Tu vida Será una luz En medio De las tinieblas Es un tiempo Donde vendrán Multitudes A ti Consagra Tu corazón Mantente Buscando A Dios Dios te va a usar Vas a hacer Sus manos Sus pies En este tiempo Cosas sorprendentes Van a venir Así como Hay señales Que anuncian La venida De Cristo Por su iglesia También la iglesia Estará en sus momentos Más gloriosos Y recuerda El trato Para los hijos De Dios No es el mismo Que para aquellos Que cierran El corazón Te bendecimos Síguenos Porque mañana Estaremos En este mismo horario Trayéndote Una palabra Que te edifique Que te fortalezca Taliente Y te exhorte Hay algún testimonio Más Poderosa palabra Apóstol Me sentía mal Había mucho sentimiento De culpa En mi corazón Y eso no permitía Que me acerque Nuevamente A Dios Pero hoy Dios Sacó ese sentimiento Y me hizo saber Que me ama Y que nuevamente Puedo estar confiado En él Palabra poderosa Dios te bendiga Ah, me olvidaba Comparte Esta transmisión Con tus familiares Amigos Parientes Vuelve a mirar Incluso las transmisiones Dios te va a seguir ministrando Y escríbenos Tus peticiones Siempre estamos Clamando Y llorando Por tu necesidad Amén Te sientes confundido No puedes ver nada bueno En la vida Tienes una actitud De fracaso Estás lleno De pensamientos Destructivos E impuros Has llegado A dudar de Dios Y ya no quieres Pelear Tienes que tomar Una decisión O te resignas A vivir así O decides ser libre Por el poder Que hay en Jesucristo Y su palabra Mentes poderosas Es un libro Que te enseñará A renovar tu mente A tener una fe Inquebrantable A no vivir En base A tus limitaciones Si no en base A una fe De un Dios Todopoderoso Es un libro A alejada A lajada A lajada A lajada A lajada Díaz ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Aunque ande en valle de muerte, la tierra se estremezca, Dios cuidará de mí. No temeré, aun si a mi lado tú estás, caerán mil a mi izquierda, que es mil a mi derecha, Dios cuidará de mí. Dios cuidará de mí, no temeré. Dios cuidará de mí, no temeré. Dios cuidará de mí, no temeré. Un milagro Dios hará en mí. Si estás conmigo, yo no te veré. Dios cuidará de mí, no temeré. Dios cuidará de mí. Dios cuidará de mí, no temeré. Dios cuidará de mí, no temeré. Dios cuidará de mí, no temeré. Un milagro Dios hará en mí. El capital abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en ti confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la pesca destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No te sorprendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Dios, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Mi Dios, en ti confiaré. Lo saciaré de larga vida. Delante de ti presento mi causa Mi aflicción, mi desesperación Te necesito, mi única esperanza está en ti Sálvame de las muchas aguas Saca mi alma de la cárcel Para que libre te exalte Y bendiga tu nombre Sálvame de las muchas aguas Saca mi alma de la cárcel Para que libre te exalte Y bendiga tu nombre Yo te bendeciré Por siempre yo te bendeciré Por siempre yo te bendeciré De día y de noche te bendeciré Te bendeciré Música 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 Te bendeciré Música Por siempre yo te bendeciré Por siempre yo te bendeciré Música De día y de noche te bendeciré Música 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 Música